Hola, bienvenidos al programa. Yo hoy quiero hacer un vídeo explicando las espirales de Hobo. Para aquellos que no sepáis, Hobo es una de las marcas de tanques y material para laboratorio, yo creo, de las más antiguas y más importantes que ha habido. Y todavía hoy, en el 2018, existe Hobo como empresa, se pueden comprar las cosas nuevas, tanto tanques como espirales y procesadoras. Pero también hay mucho mercado de segunda mano y hay muchas veces que la gente tiene dudas entre qué modelo es compatible con qué y demás. Así que hoy voy a hablaros de las distintas espirales. Entonces, para ello, tengo una espiral de la 1500 y una espiral de la 2500 y luego una espiral específica para placas de película plana. Entonces, tenemos estos tres modelos de espirales para Hobo. Entonces, primero que hay que decir es, tanto esta como esta espiral hacen exactamente la misma función para película en rollo. Ambas cogen un rollo de 135 milímetros, no. Ambas cogen rollos de 135 o 35 milímetros, rollos de 120 o 220 y rollos de 127, ¿vale? Así que el de 35 milímetros es como está ahora mismo, es el de toda la vida, el rollo que usan las cámaras Reflex de 35 milímetros. Aquí entra un rollo, aquí entra otro rollo. Tienen distinto diámetro porque van para distintos tanques, pero eso os lo explicaré más tarde. Entonces, os voy a enseñar cómo se abre y se cierra una espiral, ¿vale? Entonces, cogemos la espiral, la metemos en nuestras manos y hay que girarla en el sentido en el que te permite girar, ¿vale? Entonces, yo giro y ahora mismo es... ¿Habéis visto? Son dos piezas que entran y ahí se cierra para 35 y se rosca. Una vez que se rosca, ¿veis? Tiene este movimiento que es el que se usa para cargar los tanques o la película y luego se puede soltar para lavar o para guardar o para lo que vosotros queráis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás así es 35, pero si quieres hacer 120, ¿qué tienes que hacer? Tienes que soltar, separarlo y engancharlo. Y ahí sería para 120. Como os he dicho, valen para 120, para 220. ¿Qué tiene lo bueno para 120? Que te permiten hacer dos rollos de 120 porque metes uno, quitando esta leva de plástico, y os la voy a enseñar, ahí lo veis. Esa leva de plástico que hace, metes un carrete hasta el fondo, luego colocas la leva o freno de plástico, metes un segundo rollo y permite que no se solapen los carretes. Eso está muy bien cuando quieres hacer más rollos de 120 de lo normal y quieres usar un tanque con menos química. Estas te permiten hacer dos rollos de 120 con esta espiral. Y lo mismo ocurre con esta espiral, que es más grande porque se usan unos tanques más grandes que también se abren, se hacen dos piezas o se vuelven a colocar. Tiene una posición en la que se puede colocar, ¿vale? Tampoco os volváis locos. Le podéis ver ahí que tiene unas pequeñas marcas, que es donde te permite, y esta tiene exactamente lo contrario, es como una machimbra. Entonces esto simplemente es ir probando y girando hasta que notéis. Ahí está en 35 milímetros o lo podemos poner en 120 milímetros, bueno, 120 milímetros no, 120, rollo de formato medio, y ahí te entrarían dos con la misma pestaña de plástico que en este caso está mirando a Murcia. Yo vivo en Bilbao, por eso digo Murcia. Pero simplemente se coloca ahí y podéis colocarla para meter dos rollos de 120, ¿vale? Y luego 127, que es el formato olvidado, es un formato que vale para las Yasika 44, la Ralei Baby, etcétera, Ralei Flex Baby, es entre los dos, que es ahí. Son rollos de unos 40 milímetros, hacen fotos de unos 4x4, pero también es un formato que es muy divertido si consigues una cámara y película. Así que eso se puede colocar ahí. Otra cosa de las espirales, tienen una pequeña rebaje, y lo podéis ver más o menos ahí, en este lado, ¿veis? Que aquí hay un pequeño rebaje, y si lo miro para el otro lado está aquí. Eso es para el dedo índice, ¿vale? Y luego tiene unas pequeñas lengüetas, aquí, a ver si os lo puedo enseñar, que es aquí donde comienza, donde tienes que poner el pulgar. Entonces, para cargar la película, que yo os haré un vídeo solo de cómo cargar película con estas espirales, normalmente se coloca el dedo índice en ese pequeño recoveco, y el dedo pulgar aquí, donde están esas pequeñas lengüetas. Entonces, a medida que avanzas, le vas alimentando y le vas dejando. Tiene ese pequeño movimiento, como veis, podéis verlo ahí mejor, que es el que te permite avanzar. No tiene las famosas pelotitas de metal que tienen los Patterson, que al final se roñan, etcétera, pero funciona muy bien. Entonces, lo que os decía, tenemos espiral del 1500, tanques 1500, que yo le llamo 15xx, porque es 1510, 1520, y luego para los tanques 2500, que son 2550, 2560, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las dos espirales. Ya veis la diferencia en diámetro. Lógicamente, esta no entra en estos tanques, esta sí entra en estos tanques, pero no es lo suyo. Lo bueno es tenerlos independizados. Yo utilizo más estos tanques por la siguiente razón, y es por esta espiral. Esta espiral, aunque parezca más grande, es exactamente igual, ¿vale? Aquí lo podéis ver, que es exactamente igual. Os pongo el lado negro con el lado negro, y es exactamente del mismo diámetro. ¿Qué quiere decir? Que estas espirales te permiten hacer placas planas, donde esto te permite hacer rollo 35. Con el mismo tanque, puedo hacer 120, 35, 127, 4x5, 9x12, que es la media europea, y también placas sueltas de 6x9, ¿vale? ¿Cómo funciona esta espiral? Es un poco más complicadita, sobre todo la carga. Eso haré un vídeo también aparte. Esta espiral, como habéis visto, se desmonta exactamente igual. Déjame ponerla en el lado, que es más cómodo para enseñaros, que sería así, ¿vale? Lo mismo, se abre, y ahora mismo está para lavar o archivar. Y luego, en la primera posición, son para placas de 4x5 pulgadas. La segunda posición, son para placas de 9x12 centímetros, que son la placa en versión, vamos a decir, métrica europea. Y luego, las últimas, para plaquitas de 6x9,5, 6x9, creo que es, que son las que llevan las cámaras más antiguas, tipo las plegables antiguas, tipo, no sé si la Kodak, había alguna Kodak, hay Voidlander, hay alguna Lindhoff... Pero bueno, si disparáis ese tipo de plaquitas, creo que incluso la Plauve, el máquina original, también usaba este tipo de placas de 6,5x9, la Horseman... Y bueno, hay muchas cámaras que llevan estos mini chasis. Y aquí se podría colocar... ¿Qué pasa? Que para 4x5 lleva unas palas, que tengo aquí, que hay que montar para ayudar a la química, ¿vale? Aquí entran 6 placas, 3 por un lado, 3 por el otro lado. Y haré un vídeo explicándoos cómo se cargan, porque es bastante complicado y un poco pesado si no sabéis usarlo. Y luego esta especie de alas que van aquí, van colocadas en la espiral. Y esperaros que ahora cuando lo estoy haciendo con luz, me sale más difícil que cuando lo estoy haciendo sin luz. ¿Vale? Para que veáis que esto lo que permite es darle movimiento a la química y que circule en el tanque. Así que es una placa específica para usar con un gran formato. Sé que mucha gente no las usa y no tiene problemas. Yo sí las uso porque para algo estarán ahí. ¿Vale? También existen estas mismas palas para 9x12, para 6x6,5x9, las plaquitas pequeñitas. No hay, por lo menos, palas que yo conozca, ¿vale? Pero esta es la espiral 2509N de Navarra, para que sepáis. Y esta es la espiral para placas que funciona muy bien. Jogo tiene otro sistema para placas que lo explicaré más adelante en el vídeo solo de tanques, ¿vale? Pero quería enseñaros las diferencias en las espirales que sé que provocan muchas dudas. Para ello también os he traído un tanque de cada tipo para que veáis la diferencia, ¿vale? Aquí tenéis el tanque 1520, si no me equivoco, sí, que permite hacer dos rollos de 35 o dos de 120 solapando el 120. Y este tanque que te permite hacer dos rollos de 120, dos rollos de 35 solapando el 120. Y también te permite hacer 4x5, ¿vale? Aquí, este espiral es la más pequeñita, este es el 25-20, ¿vale? Yo os haré un vídeo con toda la terminología de Jogo, que es un poco complicada, pero este entra aquí perfectamente con su tapa y también explicaré cómo funcionan las tapas porque si no, no son estancas a la luz. Y esto ahora mismo es un tanque para revelado de rotación. ¿Por qué rotación? Porque tiene la boca dentada. Si no, sería como este 1520, que os lo cierro, si soy capaz. Y este usa tapa de goma, porque está pensado para el proceso manual, ¿vale? Pero os haré un vídeo solamente de los tanques y las tapas y cómo se cargan, ¿vale? Pero bueno, eso es todo lo que quería hacer hoy por este vídeo. Explicaros las diferencias entre las distintas espirales, las películas que cargan, etcétera. Haré un vídeo de cómo se cargan, haré un vídeo de los tanques, haré un vídeo de las tapas y haré un vídeo de los tanques especiales para placas, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que no dudéis en preguntar, dejar comentarios abajo. Si queréis ver más, suscribiros al canal. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.